Hola Vamos a ver si No sé si prefieren que lo haga mañana O ya ahorita Ok 9.900 personas 10.000 No sé Bueno están escribiendo que hoy Quiero que esta sea la última vez Que hablamos sobre el tema Voy a hablar de muchas cosas Con la única intención De aclarar De aclarar No quiero más problemas Ha sido unos días Muy, muy largos Y ya Ok Vamos a ir por partes Les late si alguien graba esto No lo quisiera dejar guardado Me gustaría que alguien más lo grabe Y lo suba Haga lo que La verdad no quise monetizar con esto Y simplemente es lo que quiero decir Y ya Se acabó Por si lo dejo Sorríe Acabo literal de llegar Espero que estés bien Ok Creo que voy a empezar con el en vivo Y ya Hay muchos temas Muchos, muchos temas Creo que voy a ir por partes Creo que es de Humanos Equivocarse Cagarla 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 es la palabra correcta Perdón si de repente me empiezo a expresar así Pero ya estoy Harta Estoy Asqueada Sí La cagué La cagué subiendo un video Que había un guión La cagué subiendo un video Donde el CEO fue parte de Lo que dijimos La cagué Estaba planeado Muchos Dijimos está bien Muchos Lo que pasó fue que nos preocupamos Por los empleados Pero la vez a vez Creo que es muy tonto El no pensar Que también Es callarse También es callarse Y no hacer verdadera justicia La cagué Es lo único que puedo decir La cagué por una persona Que Toda su vida se la ha pasado mintiendo Que toda su vida se la ha pasado Generando polémicas Y que también me afectó Muchísimo Sí Es un video Que Estaba planeado Había ciertos puntos Que se tenía que tocar Y digan Díganlo Como a ustedes Les nazca A su estilo Tocando esos temas Después de subir el video Fue lo mejor Que pude haber hecho Creo que se dieron cuenta Lamento de todo corazón El Haber perdido credibilidad Con ustedes Y más porque sé Que algunas personas Unos amigos Estaban haciendo Lo que realmente Deberían de hacer Y fui muy cobarde Para no seguirlos ¿Por qué? Porque había muchas cosas Que contar Les juro que Ya No quiero Ya estoy Harta De Todo esto Ya Solo quiero Soltar las cosas Y punto Y Iniciar desde cero Y ya Independientemente Esa es otra Después del Video que se publica Les digo Por historias Que me había salido De De vada Y así fue Me salí de vada No me pregunten Neta No sé No sé Por qué tengo redes No sé No me explico Por mí hubiera estado mejor Que me la cierren Porque mínimo Hubiera tenido Un poquito De credibilidad No sé De repente La empresa Nos dice ¿Saben qué? Les liberamos Las redes Y no era juego Yo también Me sorprendí Yo también dije ¿Por qué no me cierran Si estoy hablando Pestes? Sí Le mentí A mis fans La cagué Y lo estoy aceptando Y creo que Es muy de humanos Aceptarlo Y creo que Si ya después No me quieren creer Están en todo su derecho Todo, todo su derecho Y listo Ya estoy independiente Soy dueña de mis redes Creo que todavía Me falta Facebook Por ver Instagram Se supone que ya Somos los únicos Y listo Otra cosa Yo hablé De Acoso sexual Intento de abuso sexual Y sí Fue César Morales No me gustaría Entrar a detalles No sé Si la gente Quiere que sea Específica En ese aspecto Tiene Bastante tiempo Y Ya No quiero entrar En detalles Porque son cosas Que No quiero hablar No quiero hablar Es Muy feo Es una situación Muy traumática Y ya Se va a hacer La denuncia Y listo Y el día Que esté la denuncia Yo les voy a mandar Si quieren El papel Y listo Y no nada más Es de una cosa Son de dos cosas Son de tres cosas Ya Los que me estaban poniendo Ay lágrimas de cocodrilo No importa Las personas que Aún Creen en mí Gracias Gracias de todo corazón No es una situación fácil Perdón No es una situación fácil Es algo que no les deseo A nadie Y listo Son trámites Apenas me estoy asesorando Legalmente Se los digo Porque No quiero que piense Ay si ya voy a meter Denuncia mañana Me estoy asesorando Son tres situaciones Por seguridad No voy a decir Las otras Solo una de ellas Y no sé Cómo me voy a ir Bueno En fin Va a haber demanda Y no es justo No es justo Que se queden calles Y no es justo De mi parte Haberme callado De esa forma Pero entiendan Es miedo Es miedo De muchas cosas Yo siempre les he contado Que mi papá Es una persona Muy delicada A recibir noticias Es una persona Muy delicada Está mal De salud Y no No podía No podía Por favor Si alguien Dado caso Se ha encontrado En grupa Ahórrense comentarios Ahórrense A mi mamá Ya le han llegado Muchos mensajes Ya le han llegado Muchos comentarios Ahórrenselo En fin No me voy a caer más Va a haber denuncia Porque no es justo Lo que hiciste César No es justo No es justo Lo que le hiciste A muchas Chicas de ahí Y que Creas que Está bien Lo que haces Y las personas Que fueron cómplice Y que supieron De mi situación Y que me acerqué A hablarles Y lo único Que me dijeron Fue Así es él Y de seguro Tú lo provocaste Váyanse mucho A la chingada Y se van a ir Con él Y punto Entonces Eh Creerme Que No me voy a quedar Callada No me voy a quedar Callada Y hasta que Llegamos a algo legal Punto Porque ahorita Es mucho Bla 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 Pero ya cuando Este el papelito Ya cuando este La demanda La denuncia Ahora sí Y mientras No les miento Si me da mucho miedo Me da mucho miedo De lo que Pueda reaccionar Esta persona Pero ya no Ya Ya es Es momento De que hagamos Las cosas bien Y listo Porque No sabes No sabes Quien otras personas Van a seguir No sabes Si esa persona Van a andar libre Y diciendo que Ah yo soy millonario Yo soy rico Chalala Chalala Y yo puedo tratar A la gente Como se me pega La regalada La gana No Ya no Y si va a haber Denuncia Y me vale Me vale Que vaya a pasar Después Y si me tengo Que esconder Un rato Lo voy a hacer Punto Gracias Si No sé Ni siquiera Por dónde empezar Ahm Otra cosa Yo sé Hubo Muchos malos Entendidos Esa empresa Era muy tóxica El ambiente Era muy tóxico Por tanto Chisnes Es una escuelita Literal Y Entiendo Entiendo Que haya Muchos malos Entendidos Muchas personas Se enojaron Muchas personas Dijeron Cosas demás Y yo solo Quiero aclarar Me dijeron Que mi enfermedad Era falsa No jugaría Con algo así Bueno Fuera que fuera Falsa Quiero pensar Que son Los malos Entendidos Y Esperen un chorro Esto no es Para tirar Hate a nadie Esto no es Simplemente A todo mundo Se nos calentó Se nos calentó La cabeza A todo mundo Hubo Que otro Un oque otro Rumor No es para que vayan Y le tiren Hate a nadie Se suele dar Los malos Entendidos Pero por mi No va a quedar Y si les voy a aclarar Lo de mi enfermedad Si tengo anemia Severa Ya les había dicho Yo llevo tratamientos Y a mi me dio Por exceso de trabajo Por mucho estrés Por no comer A mis horas Y listo Yo no sé A que grado Tenemos que llegar Este Muchos me dijeron Como de Ah si Compré Vas caro Con no se que Chalala Les doy el nombre De la clínica Donde siempre Tengo que ir De hecho Ya tengo que ir Para ver si Está haciendo efecto Mi Proceso Ay no Ok Esto es uno De los estudios Amigos Ay Esto va a ser Un problema Ok Creo que ni siquiera Se ve Vamos a alejarlo Un poquito Creo que no se ve Amigos A ver Déjenme ver Y lo hago más grande Lo siento De verdad Lo siento No Creo que no se ve Se ve Si Lo siento Esto Ok De lejos Igual se los puedo Publicar No pasa nada Ok Ya se están Yendo recio Tengo esto Lo siento Pero mi Mi mamá Tiene los papeles Oficiales Aquí son Más de los Estudios No les miento Estas pastillitas Estas Que se llaman Ferrexel Las pueden ir A buscar Son especialmente De hierro Y esas pastillitas Me las tengo que estar Tomando por lo mismo De mi anemia Es un tratamiento Es un tratamiento Todos los días Tengo que estar Empastillándome Todos los días Tengo que estar Tomando vitaminas Como por qué un día Ya haría historias En el hospital Donde Donde saben Y busquen Busquen si quieren Marquen si quieren Es una clínica Que se llama Roxanne Y ahí siempre voy Ahí siempre voy Y me tratan Se puede dar El malentendido Punto Marquen si quieren Está allá Por el florido Porque por allá Viven mis papás Marquen No pasa nada No sé si les vayan A dar datos míos Médicos Pero lo pueden hacer Que otra cosa No es que Neta Ay perdón Neta neta Tenía que decirles Si tengo anemia Anemia severa Ya lo había dicho Y estoy en tratamientos Para que esto no sea leucemia Porque me estaba mal Pasando mucho Porque estaba Con mucho estrés Porque estaba Con muchas cosas De verdad Otra cosa que voy a decir Lamento mucho Lamento mucho Si en algún momento Yo llegué A juzgar mal A un compañero Lamento mucho Si llegué a tratar mal A alguien Lamento mucho Por callarme tanto Lamento mucho Por dejar pasar Muchas injusticias Lo lamento La cagué Y la cagué Camijo Ok Ese es otro Rizo Entonces estaban diciendo De las parejas falsas Que no sé qué Chalala Chalala Ustedes bien saben Que yo inicié Haciendo un video En específico Con Rizo Hace mucho Fue con algo del Si no Con toques Después En mi canal Subí un video De estando embarazada Y dije Que mejor hacerlo Con mi mejor amigo Y así nos conocieron Primero Que nos decíamos Hermanos Y así Empezamos con ese video Después Se dio ¿Qué otro video? Imitando fotos Imitando fotos Y para esto Ya nos estaban chipeando Siempre Desde ese momento Estábamos como que hermanos Chalala Chalala Y muchos a mi me estaban diciendo Que a ellos le gustaba Rizo Que Que amiga date cuenta Y todo lo demás La verdad Rizo es una persona Con la que yo siempre He agarrado mucha amistad Tengo mucha amistad Con él Tengo mucho cariño Con él Tengo mucho amor Con él Pasó el tiempo Y empezamos Nos pusieron El de semana inglesa No les voy a negar Nos pusimos nerviosos Punto Nos pusimos nerviosos Porque qué es o no Pues éramos como hermanos Amigos Y ya había como ciertas Confusiones Entonces fue raro Y Y pasó Entonces Hicimos Empezamos a hacer videos Porque a la vez Nos gustaba Y a la vez A ustedes les gustaba Así de fácil Al video Que Hizo Y se los voy a Ser muy honesta Y sé que probablemente Me van a odiar Después de esto Porque no les conté nada El video que hizo El video que hizo De 24 horas Eh Siendo Siendo novios El estilo de Rizo Vieron que al final Dijo algo de Tengo que hacerte una pregunta Y solo ha dicho Esa pregunta Si Fuimos novios Un mes y medio Y la prueba está En Twitter Que hace mucho Publiqué nada más Un uno Muchos de ustedes Sospecharon Y si Duró Un mes y medio No lo conté No lo contamos Porque quería que fuera Algo más privado Porque queríamos Que Mucha gente No se metiera en eso Y siempre lo decíamos Siempre Entonces No lo dije Pero sí Sí hubo una relación Y después de eso Eh Pues Ya no estábamos tan bien Y decidimos Terminar esa relación Y como que andábamos Andábamos Y luego queríamos Luego no queríamos Y decidimos Por nuestra salud mental Dejar de hacer videos Y fue cuando explicamos También Que por cuestiones De proyectos Y que sí fue así No podíamos hacer más No podíamos hacer más Es todo Eh No sé qué decirles Respecto a eso Porque sí vi mucho Que me estaban diciendo Como Eh Gracias Gracias a los que están Apoyando Que otro tema Eh Estoy siendo 100% honesta Ya les dije No estoy trabajando Y en Bada Me falta Facebook Para que me den Por completo Acceso Y Solo voy a ver A una persona Que es la que se encarga De antes De manejar Muchas redes En otra parte Que no se va a dar Porque yo ya no quiero Tocar esa empresa Porque me da mucho miedo Porque no quiero Simplemente Porque la gente En especial Esa personita César Morales Es una persona Muy tóxica Es una persona Que me da mucho miedo Es una persona Que ya me hizo mucho daño Y no quiero saber Nada de él Y ya Entonces Eh No quiero Y respeto mucho A mis compañeros Que no han dicho nada Porque también tienen miedo Porque No quieren Eh Que pase algo malo Los respeto Oye está bien Y yo los apoyo Y siempre van a saber Que van a contar con mi apoyo Fuera de bada Si es algo fuera de bada Saben que cuentan conmigo Y a los chicos Que alzaron la voz Neta Que cool Los felicito Y gracias Gracias por Por abrirme los ojos Y Ahora viene lo difícil Ahora lo difícil es Empezar Yo solita Así que De una vez Les digo Estoy muy torpe Estoy muy torpe Nunca había Intentado subir yo Un video Todo lo hacía Una persona Que la sigo admirando Y que se la sigue Rifando en todo Y si me tardo Subiendo un video O si de repente Ven una tontería Disculpen Lo estoy apenas Como Viendo que onda Em ¿Qué les puedo decir? De verdad Me estoy Diciendo la verdad No quiero problemas Con nadie más No quiero problemas Con nadie más Creo que Llegó un punto En el que Todo el team Estaba Harto De la misma persona Estaba Ahora sí que Afectado Por la misma persona Por las mismas personas Y ya no queremos Nada de eso Entonces Solo paz De verdad Admiro mucho El trabajo De muchos De mis amigos De mis compañeros Porque yo sí Les puedo De seguir Diciendo amigos Y Espero De todo corazón Y lo digo Recuperar La confianza Y si estaban Esperando Que Me soltara Llorando Ya no Me la he pasado Llorando Todos estos días No había salido De mi departamento Hasta hoy Que me fui a Ciudad de México Regresé Y ya Estoy nerviosa Pero a la vez Tenía que decirles Todas estas cosas Ya les dije Si estoy enferma De hecho En estos días Tengo que ir otra vez Veamos el lado positivo Ya no estoy en bada Ya puedo Tener un poquito Más de tiempo Para mí Ya puedo tratar Un poquito Mejor Mi enfermedad Menos estrés Tal vez Dormir Un poquito Más Ok Están escribiendo Quinn Porque dijo eso Amigos Todo el mundo Estaba enojado Había muchos rumores Se sigue habiendo Muchos rumores El punto es aclararlo El punto es hablarlo Y listo No hay que tirar Hay Todo el mundo Nos enojamos Todo el mundo Cometemos errores Yo cometí Muchísimos errores En estos días La cagué Así Aguado Si quieren decirle Ya Pero gracias Gracias a las personas Que siguen apoyando Gracias a las personas Que confían Se los agradezco De todo corazón Porque les fallé Y esa no era Mi intención Y a los chicos De verdad De verdad De verdad Que besaron la voz Si yo puedo apoyarlos En algo Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque fueron justos Y porque Hicieron que muchos Empezaran a hablar Y que se destaparan Muchas verdades Y si Voy a denunciar Y no Va a ser una denuncia No va a ser dos Y también temo También tengo miedo De que vaya a pasar Pero De esto se trata De ser valientes Y aguantar Los chingadasos Y aceptar Cuando uno se equivoca Y aceptar Cuando uno la cago No No voy a sacar Hablando de alguien Un video No Basta No voy a generar Más hate No voy a generar Más odio Quiero ver A la persona Culpable De todo esto En la cárcel Es todo Con una demanda Es todo Quiero justicia Si Tengo miedo Este Es normal Yo creo que Y no va a ser Nada fácil Aprendí Que Muchas personas Que tenía cerca No puedo confiar No puedo confiar Y Vaya que Que estoy impactada Porque En estos días También les voy a contar Se vinieron Muchos proyectos abajo Bueno Apenas estoy viendo Lo del libro Pues Con todo esto Adiós Voy a tratar De ver la manera Lo de la ropa Creo que tampoco Se va a poder Por todo esto Voy a ver Si se puede hacer algo Ok Y No sé Son muchas cosas Amigos De verdad Lo de las diablas No es falso Así se generó Se generó Una amistad Se generó Una hermandad Se hizo Si nuestros caminos Ahorita no son Iguales No importa Algún día Nos vamos a volver A encontrar Y las cosas Van a estar Más tranquilas Y a lo mejor Hacemos algo No sé Si mi hermano Todo el mundo No estoy muy segura Honestamente Ahí si no les puedo decir Si todo el mundo Se salió En lo personal Yo si me salí Tengo entendido Que Celeste Ibanas También se salieron Rizo Me parece Que también Víctor Jorge Jaime No sé Creo Creo No estoy segura Hablo con el team Hablo con muchos Algunos otros Perdió un poquito De comunicación Pero sí Sigue habiendo contacto Y Nada De verdad Una disculpa Una disculpa Por el primer video No lo había ocultado Porque A la vez Fue como de Si caro La cagaste Y ya está Responsable De esto No sé Si ocultarlo Realmente Y más Porque Sé que no Nació Bien Del corazón Y porque Le falló Muchos amigos Y le fallé Y Me da mucho coraje Cristo Y Ya Ya lo sueltamos Ya lo teníamos que decir De verdad Disculpa Así Perdón A A todos mis amigos A todos mis compañeros De trabajo Que los llegué a afectar Perdón No fue No fue mi intención Y ya No sé Que otro tema Me Me Toca hablar O que yo les puedo aclarar Eh Si Mi Ya les dije Mi salud Pues no está tan bien Si Estoy enferma Ya me salí De Badabun El primer video Si efectivamente Había un guion Y nosotros Lo hacíamos Como pudiéramos Y cuando digo Que había un guion Es porque Pues obviamente El sillo Tenía algo que ver ¿No? Y por más que a lo mejor Tú tengas una intención Buena De hacer algo Eso no quita Que estás encubriendo Una persona Que Ya Bastante cagadero Y son Y pues nada Eh No sé mucho De otros compañeros Y listo De verdad Eh No sé si guardar esto No sé si Guardar el en vivo O si alguien lo grabó Súper Lo puede subir No quería monetizar Con esto Simplemente Quería que esta fuera La última vez Que habláramos del tema Y ya Eh No sé No sé si A partir de mañana Comenzará a subir videos No sé si pueda subir Videos Y listo También es Crot Te amamos Yo también te amamos Crot Si de verdad Perdóname Habían proyectos Muy chidos Y yo ya sé Que vamos a seguir Solo son Barreras que tenemos Que seguir Y que tenemos Tenemos que pasar Y es todo Y de verdad Lo primordial Discúlpenme Con ustedes Que perdí su confianza Y ahorita No puedo con tanta Mierda Pero bueno Vi que estaba poniendo Lo de Anet Anet yo siempre dije Que la miraba Como una sobrina Pero no es como De sangre Mi hermanito Si es de sangre Sangre Pero Ajá Ya no pienso Grabar más videos Sobre la empresa No pienso Hablar más Sobre el tema Creo que ahorita Aclaramos todo Y lo que venga Lo que venga Va a ser bueno Y mucha Mucha esperanza En todo lo bueno Ya no hagan caso De tanto chisme Basta Y apoyamos mucho A nuestros compañeros Que están alzando la voz Y que creo yo O al menos Vi en historias de Andrea Que ya les habían regresado A las redes Que bueno De verdad Me alegro de todo corazón Empezar desde cero No es nada fácil Y más cuando Te costó mucho trabajo Lo que pues has logrado Y no fue vagabundo Fueron ellos Con su talento Y es todo Em Los quiero mucho Y Nada Bonita noche Y espero ya Aparecerme un poquito Más seguido Ya estoy mejor Y voy a ver Si mañana les subo video Em Ok Vi algo que me llamó La atención Te vas a ir Con Con Pantoja Em No No me voy a ir Con Pantoja Em No Voy a seguir acá Haciendo mis videitos En casa Y A comenzar A comenzar Con un nuevo equipo De trabajo A comenzar Armando Todo Desde cero Y ya Los amo mucho Y muchas gracias A todos A todos por confiar Y listo Chao Chao Primero Chamos Un nuevo equipo